Estres La primera Me he quitado Me he quitado ingeniero, perdón, silencio inmortal Que es para que te vean en el En el sensor, pero bueno Si, pero ya no hay muchos likes, muchos seguidores Vale, si lo tengo bien Pero vamos, yo, eh, a mi me gustaría Más crecer, eh, en Twitch Y luego en Youtube, pues ir subiendo Los vídeos de Twitch ¡Uh, uh, uh, uh! Y para acabar, un Dios, eso habría sido muy bonito, eh Pues bueno, una tumba baja, señores, para que veáis un poquito De que va el cuchillo táctico Aunque en verdad he hecho todas las bajas y he tomado Menos dos Ahí lo tenemos Esta es la primera vez que oficialmente Juego con el cuchillo táctico, señores Me conseguiré sacar una racha ¡Uy! Me sacaré una nuclear ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Vamos por detrás! ¡No! ¡Ay, qué mal, tío! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima, tío! Me he metido en el follón Es que yo cuando veo mucha gente Me da igual que lleve racha buena Que yo voy a por la gente, ¿sabes? Es uno de mis problemas ¡No! ¡No! De verdad, señores Es que, mira, a la gente que no le guste Este modo de juego A mí me parece El modo de juego más bonito, tío Jugar con un puto cuchillo Y con un tomajao nano Y hacer esas jugadas, tío ¡Qué maravilla, tío! Y luego para combo Tiras un tomaja al cielo Y eso es cuando queda de perla, ¿sabes? Pero bueno, señores Me está molando el cuchillito, ¿eh? ¡Ay, qué lástima! No haber disparado esos dos Ya tenía tres, ¿eh? Pues bueno, yo sí que lo entiendo La han hecho lenta Porque en todos los cuchillitos Que sacan de... De Black Ops Pues siempre Hay un montón de gente Que se pone el tomajao Y se sacan cuafis Se sacan cosas muy difíciles Hacen una... Hacer un juego Muy... ¡Ah, mierda! Pero cómo Juegan con lo más difícil Que hay en el juego Que es el tomajao Para mí yo creo que es el arma Más difícil Y para cualquier persona Que haya jugado Un poco A Call of Duty Puede entender Que si ahora le dijeran Con qué Cosa del juego Es más difícil Sacarte un nuclear Pues evidentemente va a ser Mucho más difícil Sacartela con un tomajao Que con una pistola, ¿no? Creo yo Eso es básico Por eso Con ese criterio Es el arma más difícil ¿No? Del juego Y... Y yo creo que le han puesto Tan difícil Pues porque Ha habido gente Pues en todos los cuchillitos Black Ops 1, 2 y 3 Que se ponen a jugar Y hacen auténticos destrozos Se sacan cuafis Y se hacen Partidas muy buenas Y eso es una cosa Que no... No puede... Eso no puede... No puede pasar Eso no puede ser Y yo creo que le han nerfeado Muchísimo por ese tipo de cosas Por eso El tomajao En este juego Es tan difícil Aunque bueno Al final Todo es adaptarse También creo que es difícil Porque Evidentemente No estamos acostumbrados A otra cosa, ¿eh? Si desde un primer momento Hubiéramos estado acostumbrados A esto Otro callo cantaría Mierda Señora, yo no sé No sé qué coño me está pasando ¡Ostras! ¡Mira cómo se me ve la pistola! ¿Dónde vas, muero? Ven, 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 ven ¿Pero qué coño me está pasando, tío? Estoy... Estoy matando un montón, ¿no? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué te pasa? Mira, me lo quitan, cabrones A ver si tira un rayito ahí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No, no, no, no! Por ir como un loco, tío Entonces A las armas No... No entiendo Lo de las armas proyectiles Supongo que te refirás No entiendo lo que me has dicho, eh Putanda del todo No acabo de... No acabo de entenderlo ¡Eh! Me mola mucho, eh Me mola mucho esta mierda Me encanta, eh Me encanta el cuchillito, señores Súper recomendado O sea, llevo 27 bajas En la mitad de partida Me puedo hacer sin ninguna duda 50 bajas Con la mierda esta, eh Ya lo digo yo Y evidentemente es mucho más rápido Que el cuchillo Próximamente puedo intentar sacarme una nuclear con esto, eh Con esto me la puedo sacar bastante fácilmente Y tengo que subir la capa al máximo nivel Para comprobar si la cap Podemos poner el cuchillo, eh Me gustaría mucho más llevarlo en la cap Que en esta pistola Porque con la cap te puedes defender mejor ¡Ah, tío! Si iba a matar a ese Tenía un montón de peñitas ahí abajo, eh ¿Qué pasa yo, Akron? ¿Qué tal? Me están dando ganas de jugar con el cuchillo balístico Pues a mí, señores Me están dando unas ganas increíbles De jugar con este arma Y no la... Y... Y... Y me jodería Bueno, a ver, no me jodería Me... No me molaría que sacasen ahora el balístico A ver, me molaría, ¿no? Pero lo que quiero decir Que he jugado muy poco con esto Y creo que debería de haber jugado mucho más, eh Vale, a ver si me saco una cuafi 32 bajitas, eh Primera partida con el cuchillito este Yo creo que... ¡Ojo! ¡No, no me lo matéis! ¡No, tío! ¡Me lo va a matar este, tío! ¡Rebote! ¡Voy a encenderla! ¡Ah, qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¡Uh! ¡Madre mía! La escapada que le he hecho al mono ese, eh Vale, 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 vale A ver si me puedo sacar la recha entera ¡El perro! ¡Tío! Dejadme matar a uno por aquí ¡Qué lástima, tío! ¡Madre mía! ¡Hasta el perro he matado! ¡Qué lástima, tío! 41 bajas en mi primera partida Con el cuchillito este ¿Os imagináis la de cosas Que pueden llegar a salir con el cuchillo, eh? O sea, yo me lo... Yo me lo imagino Pero vosotros no os lo imagináis No os lo imaginéis de verdad, señores En la primera partida Haga este destrozo con este arma Es una maravilla Esto es... Esto es un... Esto es... Esto es una pasada O sea, es que yo no entiendo Por qué he visto a tantos naivers jugar con esto Y yo nunca lo he usado No lo entiendo Pero bueno Vamos a ver si sale una jugadita mía La primera Le ha gustado, eh? Le ha gustado, al tío No, no es posible, no es posible Yo Me fui de casa mi primera noche Durmiendo en colada Bajarme a Torrejón Para luchar